... Nosotros tenemos, como sabes, una política, México la ha tenido siempre, en favor del asilo. Entonces, se apersonó el militado de la sede de la bajada de México, en Caracas, en Caracas, solicitando el asilo en México, que hay que hacer un procedimiento para eso. Es decir, la protección y quedarse en la embajada. Entonces, nosotros, de conformidad a nuestra tradición diplomática, lo admitimos y le ofrecimos la protección que siempre ha ofrecido México cuando se pide el asilo en esas condiciones. Y nosotros mantenemos con Venezuela una política de no intervención, esa no se ha modificado. Y el gobierno de Venezuela fue enterado inmediatamente por parte de nuestra representación y saben y respetan la decisión que México tomó, porque esa es la tradición mexicana. Y eso lo saben todos los países del mundo, especialmente de América Latina. Entonces, no esperamos, respecto a tu pregunta, otros efectos políticos. Lo que estamos haciendo es ser congruentes con la tradición mexicana del derecho de asilo. Pero nunca le hemos negado a nadie una solicitud de esa naturaleza. Y no sería la primera vez. Bueno, pues ahí está Marcelo Ebrard, el gasiller mexicano, hablando de esta recepción, protección y resguardo al diputado venezolano, al diputado de la Asamblea Nacional, por un lado. Pregunté sobre una suerte de embajador con cierto grado de beneplácito, algo que todavía queda en una suerte de limbo, de Nicolás Maduro hacia México, por un lado. Pero también está la imagen en donde ingresan a la representación diplomática de Venezuela en Washington esta misma semana. Y ahí hay también una interpretación múltiple. Puedo por partes. ¿En qué va lo de esa representación de Nicolás Maduro en México, en carácter diplomático? Bueno, miren, en primer lugar, lo que hay que decir es que nosotros obviamente no pretendemos dictarle la política exterior a ningún país. Sin embargo, sí, desde la Asamblea Nacional, específicamente de la Comisión de Política Exterior, el pasado 22 de abril, el presidente de la Comisión, Francisco Sucre, diputado de la Asamblea Nacional, nos encomendó enviar una recomendación, unas sugerencias, sobre este proceso de solicitud que estaba haciendo el dictador Nicolás Maduro a los Estados Unidos mexicanos. Y es muy importante explicar por qué esto no es un capricho de los venezolanos ni de la Asamblea Nacional. Nosotros estamos sospechando el nombramiento de este embajador por parte del dictador, primero por unas razones legales y luego por unas razones morales. Las razones legales tienen que ver por dos vías. La primera es quien emite el acto es Nicolás Maduro, que tiene un vicio de legitimidad de origen en el momento de que se dio esta elección fraudulenta. No queda claro, existen muchísimas denuncias de su legitimidad como presidente y por tanto es de esta razón lo que dio pie a que el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, frente al Parlamento, pues asumiera la encargaduría de la República para restituir el hilo constitucional enmarcado en el artículo 233 y 350 de la Constitución. En este sentido, pues se avanzó y cualquier decisión que emita Nicolás Maduro es completamente nula por mandato constitucional, porque está usurpando un cargo. Ahora, pongamos que México decide aceptar la legitimidad de Nicolás Maduro. Ahora, tiene otro vicio de legalidad, muy importante, que esto además pasa en casi todos los países del mundo. Un jefe de misión diplomática tiene que ser refrendado y aprobado por el Parlamento. Esto es un trámite común, normal, por el Senado, por el Congreso. Tienen que aprobar el jefe de misión diplomática que va a ser enviado a este país. Este embajador no pasó por el Parlamento de Venezuela. ¿No pasó por la Asamblea Nacional, pero tampoco por la Asamblea Constituyente? Bueno, la única asamblea legítima es la Asamblea Nacional. Bueno, pero hablemos de los dos entes que existen. Pero asumiendo que... Asumiendo que hay dos entes legislativos... Por ninguno de los entes fue refrendado, aprobado este embajador. Fue enviado básicamente a dedo, nombrado por una gaceta oficial que apareció en los días de abril y que nosotros estamos cuestionando su legitimidad. No estamos siendo subjetivos en este criterio. Estamos siendo sumamente objetivos con respecto a la legalidad y además se estaría presentando un precedente bien, bien peligroso para América Latina porque al final cualquier presidente que se pelee con el Congreso pues pudiera presentar un embajador en México y esto estaría sentando un precedente de que no necesitaría la val del Parlamento de ese país. A ver, hay noticias, Reinaldo, de que este diplomático se encuentra ya en México aunque no hay un anuncio del gobierno mexicano de que lo ha reconocido ni de que lo ha recibido tampoco. ¿Tienes noticias de que está aquí? Mira, ya tenemos información de que el general retirado Arias Cárdenas se encuentra en México. Entendemos que... ¿Qué ha ido a Arde? Entendemos por el comunicado que emitió la misma Secretaría de Relaciones Exteriores que se le fue otorgado el beneplácito más, por el mismo comunicado citando, ese beneplácito no significa un reconocimiento o no y que se necesitaría pasar a otra etapa que entendemos que es el recibimiento de las cartas credenciales por parte de los Estados Unidos Mexicanos de este embajador de la dictadura. Yo lo denominé el embajador de Odebrecht porque además tiene unos vínculos de corrupción abiertos, públicos, en investigaciones en Venezuela y en otros lados del mundo que además se suman a la ilegalidad de este embajador. Es decir, tiene una ilegalidad de origen completamente objetiva, no estamos siendo subjetivos, no pasó por el Parlamento de Venezuela. Pero por otro lado, tiene una denuncia de 11 obras públicas en su gestión como gobernador de la provincia del Estado Zulia, en donde obras tan importantes como el Hospital Oncológico del Estado Zulia no las completó y se estima una pérdida de recursos ya contratadas más de 20 mil millones de dólares que no se consiguieron al momento de culminar su gestión. Entonces tienes al embajador de Odebrecht en un país que se está enviando sin ningún tipo de legitimidad de origen porque no pasa por el Parlamento y obviamente frente a eso nosotros estamos cuestionando la legitimidad de este señor para que de alguna manera México muy respetuosamente no estamos vulnerando su soberanía ni tratando de exigirle nada, sino pueda entender que no se están cumpliendo con los tratados ni con la legalidad ni con lo que tiene que cumplir mínimo un enviado de un país extranjero. No hay noticia de que se le hayan recibido las cartas credenciales, no hay noticia de eso. Supongo que el Gobierno de México no haría eso sin avisar, sin informarle a la propia sociedad mexicana y estamos a la espera de qué resolución hay sobre este punto. En el tema de Washington, la embajada, hablando de embajadas, hablando de diplomacia, hablando de territorio venezolano, porque está en Washington, pero siendo la embajada es territorio venezolano en donde ocurrió lo que ocurrió. Esta intervención, ¿cómo la denominas? La intervención a Venezuela. Sí, es una ironía. Es unos ciudadanos americanos invaden territorio venezolano para cuestionar una posible invasión que no ha sucedido. Es una ironía todo el proceso. Una de las cosas que se está ejecutando por parte del embajador Carlos Vecchio es simplemente apegarse a la legalidad. No se ha vulnerado si los ciudadanos venezolanos en el mundo estamos movilizados y muy activos frente a cualquier arbitrariedad porque estamos muy sentidos. Somos una nación sin territorio. Somos un país, una diáspora que salió a más de 4.5 millones de venezolanos por todos lados del mundo que tienen una necesidad de volver y de sentirse nuevamente nacionales con territorio para poder ejercer sus derechos y que de alguna manera en una embajada que ya se está obteniendo para justamente restituir el hilo constitucional y avanzar con los procesos que ya ha dictado el presidente Juan Guaidó. Oye, que vengan otros ciudadanos a invadir nuestro territorio para vulnerar nuestra dinámica de un proceso que es completamente legítimo y constitucional hoy obviamente genera y eleva sus actividades del pueblo de Venezuela y por eso las protestas afuera. Ahora, eso no ha pasado a mayores. Se está plegando a la legalidad y esperamos que, como lo ha comunicado el embajador Carlos Vecchio en unos próximos días o horas, pues ya podamos tener completamente el control de nuestra embajada en Washington. Entramos en la parte final, Erika y Rinaldo. Evidentemente no podemos despedir de este programa sin plantear que en el tablero venezolano están jugando las grandes potencias. Estados Unidos, Rusia, China, de una otra manera. Eso, desde todos los puntos de vista, hay que hablarlo después de la causa. ¡Gracias!